Y ahora pasemos a repasar la agenda de las dos sesiones de China. La Asamblea Popular Nacional se encuentra celebrando una reunión grupal sobre los informes de trabajo del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema. Los máximos legisladores de China también celebrarán una reunión de grupo para discutir proyectos de decisiones sobre el informe de trabajo, el plan anual y el presupuesto del gobierno. En relación al órgano consultivo político nacional de China, el Comité Permanente está celebrando su undécima reunión. La conferencia consultiva política del pueblo chino finalizará su sesión plenaria anual al final de la tarde.